Claro que sí, sí lo tenemos, tenemos disponible toros gordos para canal, toda la cantidad de toros gordos para canal que necesites es con el movimiento campesino nacional de Venezuela, nosotros somos productores y productoras, estamos en el territorio nacional de Venezuela, todo el tipo de toro gordo que necesites para el canal, para la matanza, así mismo como el pie de cría, el movimiento campesino nacional de Venezuela lo tiene disponible, llámanos ya por el 0414-244-4154, también puedes comunicarte a través del 0412-886-8610, el movimiento campesino nacional de Venezuela tiene una cantidad de productores y productoras, en nuestras fincas tenemos disponible los toros gordos para la distribución, tenemos toros gordos para la matanza, tenemos toros gordos para el canal, también tenemos pie de cría disponible, llámanos por el 0414-244-4154 y nosotros con mucho gusto te atendemos, en cualquier parte del territorio nacional, el movimiento campesino nacional de Venezuela tiene sus productores y sus productoras en disposición para atenderte en tus pedidos y tus despachos para el territorio nacional, el toro gordo para los mataderos, para las carnicerías, para todos estos negocios que se manejan con la necesidad de esta materia prima, los toros gordos puedes adquirirlos en el movimiento campesino nacional de Venezuela, nosotros somos productores, no llames a los intermediarios, llámanos que nosotros tenemos a disposición la producción de toros gordos para tu negocio, para tu empresa, para tu finca, 0414-244-4154, también puedes comunicarte con nosotros a través del 0412-886, 0414-8610 y nosotros con mucho gusto te atendemos, el movimiento campesino nacional de Venezuela se pone a tu orden.